Conozca usted una desgracia que se pudo evitar. Guadalajara 22 de abril es una investigación periodística que revela la gran cicatriz que se produjo a consecuencia de nuestra indiferencia por el peligro. Descubra usted los detalles alrededor del accidente más grave de su clase en la historia. Gracias por ver el video. 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 Al llegar al punto en donde ya habían pasado las máquinas se nos confirmó el rescate. ¿Adentro en la casa? Sí, unos cuatro personas yo creo. ¿Cómo saben, cómo supones eso que se quedaron ahí? Porque son de aquí vecinos, ellos no tienen, ahí vivían, no tienen otra que son 10, ahí vivían y el papá trabaja y pues las hijas y la mamá se quedan ahí. Yo creo que son de aquí, yo creo que estarían dormidos. Siempre las hijas dormían ahí arriba, en el segundo piso de este lado, o sea que los que están caídos ahorita, pues no la han sacado nadie, que yo sepa. Esto quiere decir que no solo se contó con un día de anticipación para prevenir la gigantesca explosión, sino que se tuvo mucho más tiempo para evitar la tragedia. La magnitud de esta ya se presentía al observar las grandes columnas de humos y gases que salían de las alcantarillas y que fueron captadas la mañana anterior a la catástrofe y proporcionadas a 60 minutos por Canal 4 de Guadalajara. ¿Por qué ante la evidencia de tan grave riesgo no se hizo algo para evitar las nefastas consecuencias que ahora conocemos? El 23 de abril se hablaba ya de por lo menos 200 muertos y 1.500 heridos por la explosión, así como daños materiales incalculables en por lo menos 30 manzanas aledañas a la calle de Gante, la cual fue afectada a lo largo de aproximadamente 13 kilómetros de longitud. Las labores de rescate continuaban en el lugar del siniestro y se lograron sacar con vida de entre los escombros a tres personas más. También pudimos apreciar que en muchos sectores la maquinaria pesada seguía trabajando. El mercado de Pemex que se encontraba en la zona, al ser cuestionado sobre esta fuga, tomó esta actitud. Solina, al drenaje de la ciudad de Guadalajara. Sí, al romperse este tubo que es de 12 pulgadas de diámetro, se empezó a minar a través del subsuelo hasta que encontró un ducto de drenaje, un colector. Y a través de él pues siguió evaporándose, los vapores de la gasolina siguieron viajando hasta donde encontró una gran, no sé si era, como una gran concentración. La tragedia que se repite, una tragedia más que sin necesidad de profecías, se advirtió a tiempo y pudo evitarse. A lo largo de casi 14 años al aire, 60 minutos ha recabado y expuesto públicamente numerosas advertencias de desastres latentes. Los riesgos de un desastre similar ya habían sido advertidos años antes. En 1988, otra investigación de 60 minutos de la reportera investigadora Susana Guzmán, diversos funcionarios del CIAPA y de Pemex, por no haber actuado para prevenir la explosión o para evacuar la zona. Sin embargo, nunca se mencionó la responsabilidad de las edúes, víctimas que originó, por el dolor humano, por los incalculables daños materiales. Pero es más lamentable porque, como ya vimos, se pudo haber evitado. No el día anterior como se informó oficialmente, sino muchos días antes. De acuerdo a los especialistas, esta tragedia puede repetirse en otras partes de la República, porque desafortunadamente el anárquico crecimiento urbano ha favorecido que industrias altamente contaminantes y cuyos residuos son sumamente peligrosos. Negligencia. Existió irresponsabilidad por parte de Pemex, que de acuerdo a lo que nos informaron, se había dado cuenta con mucha anticipación de la fuga de gasolina nova. También fue negligente la actitud de las autoridades de esa ciudad, que nunca informaron a los habitantes del sector reforma sobre el peligro de explosión que existía en el sistema de drenaje. Nunca los previnieron. Gracias. 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 Gracias.